Hola, hola, estamos de regreso aquí en Políticas y me acompaña Cayetana Aljovin. Cayetana tiene un gran recorrido en la esfera pública, en la administración pública y ha sido tres veces ministra. Y también en la esfera privada, es quizás una de las mujeres más importantes en la política en el Perú y me encanta que esté aquí. Hola Cayetana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carla? Buenas noches, gracias por la invitación acá en Políticas. Gracias por venir a este programa porque además tú estás mucho en el tema de la mujer y de cómo hacer que la mujer tenga más participación política y que las mujeres consigan un poco más de igualdad en esta sociedad tan difícil nuestra. Bueno, es un tema fundamental que lamentablemente ha estado ausente en la campaña política, no lo hemos visto, salvo por una declaración bastante triste y que nos duele, porque considerar que un tema tan sensible como el feminicidio es causa de la ociosidad, la verdad es no conocer la realidad por la que atraviesa la mujer peruana, lamentablemente en pleno siglo XXI, porque feminicidio debería ser un tema del pasado, es de una sociedad completamente obsoleta, machista, en la cual ya no deberíamos vivir. Pero seguimos, ¿no? Y sin embargo, claro, las cifras son espantosas, solamente en este año han habido 45 feminicidios en lo que va del año y claro, son cifras además que están subestimadas, porque ¿cuántos más sabrán que al final no salen a la luz pública? Exacto, el otro día leí una estadística, quizás la estadística más horrible que he leído en ese tiempo y era que se había casi duplicado en la época desde que empezó la pandemia los embarazos y partos de niñas menores de 10 años y puse en Twitter y al toque salta el machismo decir las niñas menores de 10 ya temas físicos, ¿no? No pueden tener hijos, sí pueden. Sí pueden. Lo peligroso además es que si se ha duplicado la cifra durante la pandemia significa que los depredadores están en sus casas y que además las otras niñas de 10 años que por razones físicas no pueden tener hijos también son violadas en sus casas. También son violadas, también hay tocamientos indebidos, el tema del embarazo adolescente, ¿no? Cuando yo era ministra del MIRIS, por ejemplo, un tema que dolía era el tema del embarazo adolescente porque ¿qué? ¿qué es lo que sucede? Una niña que sale embarazada y tiene a su hijo, el tema es que trunca muchísimo sueño, ¿no? Exacto, y nadie lo quiere ver porque digamos está la iglesia católica diciéndote que es un milagro y que no es truncar no, pero esa chica ya no va al colegio, ya no va a la universidad. Por eso el Estado debería tener políticas absolutamente claras en lo que es de repente subsidios para que las niñas terminen el colegio porque generalmente lo que ocurre es que los hombres terminan el colegio, pero las mujeres no. Ahí tienes un tema. Y tampoco ganamos igual, ¿no? Y si ha habido un tema de embarazo adolescente que también termine el colegio, ¿no es cierto? Esa niña que es madre para que luego pueda acceder, ¿no es cierto? A una educación superior o a un trabajo. Entonces creo que ahí hay políticas públicas que deberían haber estado en el debate en estos... Y no estuvieron. No sé, hemos tenido una campaña electoral desde marzo y son temas que a nadie les ha interesado, ¿no? Exacto. Entonces es... Y por eso es importante que las mujeres participemos en política porque hay un montón de cosas que se supone que se deben hacer y que por extrañas razones cuando están en mayoría hombres no las hacen. Nosotras conocemos nuestros temas. Porque el tema de la mujer, ¿no es cierto? Muchas veces es silenciado, digamos, ¿no? Mejor es lo ocultamos, no lo ponemos sobre el tapete. Y los temas para poder avanzar en políticas públicas es fundamental poner los temas en agenda. Tú lo acabas de mencionar. Casi está normalizado que la mujer gane 30% menos que el hombre. No, eso no es normal y no está bien. A igual trabajo, igual remuneración. Parece hasta una tautología, ¿no? Parece como una verdad, ay sí, deberías... Pero no es así. Pero hay que repetirlo porque no es así, exactamente. Porque no es así y sí nos toca, ¿no es cierto?, como mujeres poner esos temas en la agenda porque si no los ponemos nadie los va a poner por nosotras, ¿no? Gracias, gracias por ser tan determinante en eso y chambear tanto al respecto. Exacto. Cayetana, leí tu columna en correo esta semana que estabas pidiendo que se cuenten los votos como tiene que ser y pidiendo transparencia a las autoridades electorales. Absolutamente. O sea, transparencia ante todo. ¿No te parece alucinante que tengamos que estar pidiendo eso todo el rato? Me parece alucinante porque yo creo que en realidad todo debería ser público, ¿no? Y la verdad que con la tecnología que tenemos hoy en día no hay ninguna excusa para que no sea público. Sí, hemos pedido que uno, que la OMPI y el jurado, ¿no es cierto?, nos demuestren que son entidades autónomas y requerimos transparencia, es decir, que al momento que estén decidiendo las impugnaciones, las observaciones, las nulidades, todos podamos tener acceso. Pero no solamente los peruanos, Carla, sino la comunidad internacional también. La comunidad internacional debería tener un papel fundamental en lo que viene pasando en el Perú. Acabo de ver un video de los observadores internacionales que da vergüenza. Ah, que estaban comiendo tiraditos. Han venido a pasearse, claro, por razón que no han visto todas las cosas que ha sido la gente, porque no han sido organizaciones, no ha sido transparencia, han sido los propios ciudadanos que han sido personeros indignados que han salido a señalar toda esta clase de tropelías que han existido. Exacto, mientras los señores que vienen de observadores están tragando y tomando vinito. La verdad, no, y además, ¿no?, hay ley seca, hay ley seca, hay, pero no importa, igual tomamos porque estamos en un ámbito cerrado. La verdad es que es una vergüenza y la verdad que la comunidad internacional debería hacer un llamado para nunca más tener esa clase de observadores internacionales. Cayetana, tú has sido una de las personas más ayudadas junto con Mecharaos a Pedro Pablo Kuczynski. En su gobierno fuiste ministra de Desarrollo e Inclusión, ministra de Energía y Minas y canciller, ni más ni menos, ¿no? O sea, unos puestazos para nosotras las mujeres, me encanta, me parece maravilloso. Pero tú sabes que hay una anécdota fabulosa. Incluso una vez hubo una reunión en Palacio y era una reunión, ¿no es cierto?, con una empresa y la verdad que se quedó absolutamente sorprendida que los cargos más altos en el gobierno estuvieran manejados por mujeres porque daba la casualidad que la ministra de Economía, que era Claudia Cooper, mujer, Energía y Minas, que era Ángela Grossman, mujer, Mercedes Arauz, la Premier, la canciller, y era como, son temas que generalmente están reservados para los hombres. Carteras de hombres, claro. Y sin embargo, pero Pablo Kuczynski sí le dio la oportunidad a las mujeres para que justamente ejerzamos esas carreras y yo le estoy muy agradecida por ello. ¿Tú piensas que Vizcarra fue una especie de complotador contra Martín Vizcarra, perdón, contra Pedro Pablo Kuczynski y contra el Perú? Bueno, yo le he puesto en un tuit, o sea que no me voy a desdicir nunca de mi tuit. Yo lo he leído, cuéntame. Yo creo que Martín Vizcarra traicionó a todos los peruanos. El tema de vacunarse a escondidas es una traición y la verdad que nos sorprendía porque traicionó al presidente, traicionó al gabinete, traicionó al Congreso, era evidente que nos tenía que traicionar a los demás, ¿no? Y lamentablemente a los ciudadanos, ¿no? Cuando tú eres presidente y tú lo sabes, en realidad te debes, ¿no? Sí, tiene que hacer. Y al final eres el último en la cola en recibir la vacuna, debería haber sido el presidente. Exacto. Cayetana, ¿qué pasaría eventualmente si Keiko Fujimori fuera a ganar la elección con respecto al estallido social? ¿Cómo ves la posibilidad de que esa elección en este momento sea de Keiko Fujimori? Te voy a hacer la misma pregunta con respecto a Castillo. A ver, yo creo que para los dos candidatos, ¿no? Para ambos candidatos, los dos tienen que ser conscientes de que si ganan esa elección, la han ganado por una diferencia mínima y que la mitad del país está en contra de ellos o no piensa como ellos. Entonces, ¿para Keiko Fujimori el mensaje sería tienes que gobernar, ¿no es cierto?, con un gabinete de amplia base, donde participen absolutamente todas las facciones. Tú que eres una capa en políticas públicas y en política, la gente escucha mucho gabinete de amplia base, defínelo brevemente, para que las personas que nos están escuchando y no saben... Tienes que convocar a gente que no sea fujimorista, de todos los partidos políticos... Un gabinete no fujimorista. No fujimorista, habrá un fujimorista, obviamente, pero que existan, ¿no es cierto?, de los diversos partidos políticos. Te diría que eso es lo que la gente reclama y además está reclamando ese 50% que existan cambios. La gente no quiere despertar, ¿no es cierto?, el 28 de julio del 21 y que sea exactamente igual al 27 de julio del 21. Quiere cambios inmediatos. Sí, hay un voto de protesta que está representado. Y quiere además un Estado, ¿no es cierto?, que llegue. Y eso es fácil decirlo, complicado es hacerlo. Entonces vas a tener que convocar a la mejor gente, gente con experiencia, que sepa cómo hacer que ese Estado que es indolente y que no llega, comience a llegar. Y tienes que poner también en la agenda pública el tema de la descentralización. Que nadie quiera hablar de ella, porque claro, como es un tema político, es riesgoso ponerlo. Pero parte del problema de que el Estado no esté llegando al ciudadano es esa descentralización mal hecha, que se hizo en un papel, porque nadie fue al campo a diseñarla. Y la gente está descontenta porque no llegan obras, porque sienten que hay desarrollo, pero que no les llega a ellos. ¿De qué manera el Estado podría generar mecanismos que ayuden a la ejecución de obras? Mira, yo creo que tienes que ponerle mucho ímpetu, por ejemplo, a lo que es obras por impuestos. Creo que es algo importante, sin embargo es tortuoso, porque ahí tú ves rápidamente las obras que se van desarrollando y luego se van pagando después. Tienes que hacer esta descentralización, como te decía, bien hecha. No que delegaste las funciones y nadie tiene las capacidades. Tienes que poner gente en las regiones. Yo haría que los ministros, si tú quieres ser ministro de desarrollo e inclusión social, ándate a vivir por esta huancabelica. A mí me tocó en el niño. Yo me mudé a vivir a la libertad, porque es la única manera de estar cerca y poder hacer las cosas. Y fiscalizar las regiones y fiscalizar qué es lo que hacen las autoridades con los presupuestos. Exactamente. Cayetana. Ha sido cortísimo, tienes que volver a venir. Pero me falta lo de Pedro Castillo. Y a Pedro Castillo la otra mitad le ha dicho, no queremos un país comunista, queremos seguir viviendo en libertad. Y en paz. Y en paz. Es muy importante eso. Terrorismo nunca más. Y lo que sea que vaya a pasar... Que no seamos Venezuela. Y me ha tocado desde el Grupo de Lima ver el dolor de los venezolanos en el Grupo de Lima. Verlo, verlo, ver lo que es que las elecciones estén amañadas. Ver la impotencia del pueblo venezolano de no poder expresarse. Eso yo no lo quiero para el Perú. Libertad de expresión, libertad de inversión. Absoluta. Libertad para crecer, libertad para invertir, libertad para expresarte. Yo te diría que se resume en libertad. Sí. Y libertad para las mujeres y respeto para las mujeres. Y más mujeres como Cayetana el Jovín en la política. Cayetana, me ha encantado verte. Perú, resiste. Salas Arenas. ¿Dónde estás? ¿Ahí estás? Salas Arenas. Escúchame, yo sé que estás en tu casa porque a esta hora no estás contando votos ni estás viendo las actas porque no te vemos en la tele ni en ningún lado. Necesitamos, exigimos, no te estamos pidiendo un favorcito. Queremos que seas transparente porque es un derecho de todos los ciudadanos peruanos ir tras tu voto y saber que tu voto está llegando al lugar donde lo dirigiste. Eso nada más pedimos. Cuando ustedes terminen de contar los votos nos vamos a quedar tranquilos y vamos a asumir quién es él o la nueva presidenta del Perú. Pero mientras tanto, transparencia. ¡Resiste Perú! Te quiero mucho. Nos vemos el sábado próximo. ¡Gracias!